Bueno, esto de la viuda de Joselito es toda una construcción familiar, la familia de nuestro famoso amigo Morris, director de las Marimondas de aquí en el barrio Montecristo. Y hoy hemos llegado hasta su hogar para ver cómo es toda la transformación y cómo la familia se reúne en torno a esta tradición del carnaval de las viudas de Joselito. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo un martes de carnaval después de haber tenido la participación en la comparsa, veía a los compañeros míos, a los amigos míos disfrazados de viuda, la vaina y de mujer y los unos y los otros. Y yo dije, bueno, ¿y ellos por dónde van? ¡No, Jorge, imagínate que vamos a salir! Pero yo ese año miré, más no entré. Y yo, bueno, yo fui y entré, miré. Me pareció muy chévere, muy bacano porque es algo donde, por lo menos, todo el estrés del carnaval, todo el estrés, todo el estrés, ese día como que ellos lo sacan. Y entonces, en el 2008, 2009, 2007, entré ese día, me cambié, busqué, busqué ropa, tal, tal, traté de ser la mejor viuda de todas, la más linda porque de eso se trata, de que uno sea la más divina, la más divina, la más todo. Y pues, opté por ser la viuda alegre, más no la viuda triste, ¿sí? Porque muchos de mis compañeros allá van con, que con pava, que con no sé qué, pero son viudas que a simple vista se ven que son viudas tristes. Yo no, yo me he caracterizado por ser la viuda alegre, totalmente diferente a lo que ellos muestran. Y soy la persona encargada de hacerle el baile, la coreografía, colocarle la música, colocarle lo uno, colocarle lo otro. Y pues, de hace 7, desde el 2007 hasta la fecha de hoy, gracias a Dios me ha tenido con vida para participar en todos los años las viudas de José Lito. Y este año, 2022, no es la excepción. Estábamos todos esperando este momento, la pandemia, que se fuera, que lo uno, lo otro, para que pasara el carnaval y esperarla el día de hoy. Hoy es un día especial, donde, como te dije ahorita, principalmente, todo el estrés y todo el estrés del carnaval. Hoy es un día donde saco, saco todo el estrés, saco todo, 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 todo. Y pues aquí estoy, disfrazado y esperando la hora para irnos a llorar a José Lito el carnaval. Bueno, es de esta forma como inicia la transformación de la tía Morisqueta, para esta faena y este momento de la despedida de José Lito el carnaval. Bueno, ya se prendió esto. Y aquí estamos con el colectivo de Montecristo, las viudas de Montecristo. Y con nuestro amigo Moris, aquí, liderando este grupo en la parte coreográfica. Bueno, y así hemos llegado al final de una historia más en tu canal Conexión. Espero que te haya gustado. Y si es así, te sugiero suscribirte al canal, darle like, dejar tus comentarios para saber tu opinión y compartir este video para llegar a muchas más personas en este mundo de YouTube. También puedes seguir a Conexión en las diferentes redes sociales. Nos vemos la próxima en tu canal Conexión. Conexión en las diferentes redes sociales.